Toda la historia de la sociedad humana, hasta la actualidad, es una historia de luchas de clases. Toda opresores y oprimidos, frente a frente siempre, el proletario carece de bienes. Una parte de la burguesía desea mitigar las injusticias sociales, para de este modo garantizar la perduración de la sociedad burguesa. Los comunistas apoyan en todas partes, cuantos movimientos revolucionarios se planteen contra el régimen social y político imperante. Los comunistas no tienen por qué guardar encubiertas sus ideas e intenciones. Abiertamente declaran que sus objetivos sólo pueden alcanzarse derrocando por la violencia todo el orden social existente, ante la perspectiva de una revolución comunista. Los proletarios, con ella, no tienen nada que perder, como no sea sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo entero que ganar.